bienvenidos a el cafetal radio un programa de anacafé al servicio del caficultor en este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo el café de guatemala buenos días bienvenidos a el cafetal radio un programa de anacafé al servicio del caficultor que tengan la mejor de todas las mañanas mi nombre es daniel vidal y una vez más nos acompaña el ingeniero maynor vázquez técnico de anacafé hoy trataremos la segunda parte del tema beneficiado húmedo de café bienvenido maynor buenos días daniel buenos días una vez más estamos en el programa favorito de todos los cafetal radio saludamos a todos nuestros radio escuchas a nivel nacional y como siempre a nuestros amigos caficultores que día a día trabajan para producir el mejor café del mundo nuestro café el café de guatemala así es maynor y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café hablaremos sobre el proceso de beneficiado húmedo de café con las actividades de lavado clasificado secado y almacenado de grano es correcto daniel en el programa anterior explicamos las primeras fases del beneficiado húmedo del café y mencionamos lo importante que es conocer este proceso aunque no tengamos un beneficio en nuestra finca porque mantener la calidad del café depende de un buen beneficiado del fruto les recordamos a nuestros amigos caficultores que en el programa anterior se explicaron las formas prácticas de determinar el punto de fermento del grano de café la siguiente etapa es el lavado en qué consiste la actividad maynor daniel el musílago debe ser eliminado totalmente del grano por medio de lavado con agua limpia de manera que se obtenga un pergamino sin restos de miel porque esta miel nos puede provocar problemas en el secamiento y almacenaje con la consecuencia de obtener sabores indeseables en la bebida esta práctica de lavado se puede hacer en forma manual y en forma mecánica cómo se realiza la práctica de lavado manual después del fermento del grano esta actividad se realiza en tanques o pilas de fermentación en los beneficios de poca capacidad instalada donde se utilizan para esta actividad paletas de madera cambiando dos a tres veces el agua según el grano vaya soltando la miel también se aprovecha en el cambio de agua para ir eliminando los materiales que flotan como las pulpas natas o granos vanos en nuestro país en los beneficios medianos y grandes que utilizan el sistema tradicional es común utilizar los canales de correteo para lavar el café estos canales consisten en canales de diferentes medidas de largo que miden un promedio de medio metro de ancho y también medio metro de profundidad el piso tiene diferentes desniveles estos canales además de servir para lavar el café sirven para eliminar las pulpas natas o granos vanos y para clasificar el grano en diferentes categorías café de primera de segunda y natas su punto débil o desventaja radica en que ocupa mucha mano de obra y grandes cantidades de agua la otra forma de lavar el café es en forma mecanizada que nos puede contar de esta actividad daniel consiste en la utilización de equipo mecánico a través del cual el café con su punto de fermento adecuado es sometido a un proceso de movimiento rápido provocando una fricción y el desprendimiento fácil del musílago adherido al grano las ventajas de este método es que lava el café al mismo tiempo que lo transporta la eficiencia con la cual se realiza el proceso es mucho mejor que en forma manual existen varios aparatos que se utilizan en este lavado mecánico dentro de los cuales tenemos las lavadoras verticales discontinuas las lavadoras horizontales continuas y las bombas lavadoras cómo se lleva a cabo el lavado de café fermentado en las lavadoras verticales discontinuas estos son recipientes en forma de tinas o bateas donde se remueve el café por medio de un sistema de paletas hasta dejarlo completamente limpio el agua sucia puede eliminarse continuamente a la vez que se eliminan las natas por una ventana situada a la altura del nivel del agua después de esta práctica se recomienda llevar el café a un canal de correteo para su clasificación las lavadoras horizontales continuas cómo se efectúa el lavado de café esencialmente estas máquinas constan de un cilindro de lámina dentro del cual gira un eje central dotado de paletas que remueven y hacen movimiento circular hacia un extremo de la masa de café que se está lavando la masa de café junto con el agua sucia salen por un extremo debiéndose completar el desaguado y clasificado en un canal de correteo las dimensiones de estas lavadoras son de 1.85 metros de largo por 60 centímetros de diámetro y cómo se realiza el lavado de café fermentado con bombas los sistemas más utilizados para lavado mecánico del grano son las bombas centrífugas por su fácil instalación y operación están diseñadas para transportar o bombear sólidos como el grano de café por medio de tubería y debido a la fricción se logra desprender los restos de musílago que están pegados al grano lo que se aprovecha como efecto lavador en este tipo de bomba para lavar el café tenemos las bombas centrífugas estacionarias y las bombas centrífugas sumergibles en qué consiste el lavado de café con la bomba centrífuga estacionaria daniel este tipo de bombas o motobombas son accionadas por diferentes fuentes de energía pero las más comunes son las accionadas con motores eléctricos de gasolina o diésel este equipo se instala fuera del tanque de cantador donde se dividen las ramificaciones para agua del despulpado y lavado del grano o sea un sistema de recirculación de agua bainol usted mencionó el sistema de circulación de agua cómo se hace la recirculación de agua consiste en tratar de mantener en circuito de trabajo el mismo caudal de agua por ejemplo cuando se despulpa el grano de café maduro se recupera el agua que transporta el café despulpado a las pilas de fermento y el agua que transporta la pulpa a su depósito para volverla a utilizar en el despulpado estas aguas se concentran en la parte más baja en un tanque llamado de cantador y se vuelve a utilizar por medio de la acción de la bomba centrífuga y las bombas centrífugas sumergibles cómo funcionan en el lavado de café las bombas sumergibles de uso corriente son bombas centrífugas verticales de succión abierta y son mucho más eficientes que las estacionarias que utilizan tubo de succión se utilizan para el lavado y transporte de café al canal de clasificación se utilizan para cargar los hilos también para llevar café a las secadoras mueven pulpa de café también se utilizan para recircular aguas del beneficiado y drenar las aguas mieles del tanque de cantador maynor teniendo el grano de café lavado cómo se hace la clasificación antes de clasificarlo se recomienda que lo pasen por una cascada para terminar de quitarle completamente la miel al grano de café esta cascada consiste en un canal inclinado de 45 grados con un largo mínimo de un metro y que tenga superficie cizada con piedra bola o lámina plástica dicha cascada se construye al inicio del canal de clasificación en los beneficios tecnificados dejando una diferencia de altura mínima de 50 centímetros entre el final de la cascada y el piso del canal de clasificación con el propósito de lograr que el café caiga con fuerza y provoque una turbulencia para lograr una mejor limpieza y clasificación explíquenos ahora qué es la clasificación del grano de café en el proceso de beneficiado húmedo en esta etapa del beneficiado con la ayuda del agua se separan materiales flotantes el objetivo es obtener un café más limpio con mejor rendimiento y calidad los diversos tipos de clasificadores son el canal de correteo tradicional el canal de clasificación de flujo continuo el caño guatemalteco o correteo corto y la clasificación combinada revisando las diferentes formas de clasificar el grano de café coméntenos minor cómo trabaja el canal de correteo tradicional daniel en los beneficios tradicionales es muy utilizado este tipo de canal conocido también como correteo con este sistema se obtiene café pergamino de primera clase una segunda clase o punta de correteo y las natas en este sistema el pergamino es removido con paletas de madera a lo largo de todo el canal para separar el musílago del grano y hacer flotar los materiales livianos en qué consiste el canal de clasificación de flujo continuo para clasificar el café lo característico de este canal es el ancho y la pendiente lo cual provoca el flujo laminar que hace que el material pesado se sitúe en el fondo del mismo y los materiales no pesados floten en la superficie del agua sin provocar turbulencias que lo hace un excelente clasificador de café lavado se construye con un ancho de 38 a 40 centímetros y un largo variable que va de 15 a 30 metros máximo con una altura de 50 centímetros y una pendiente de puntos 75 a 1 por ciento cómo se lleva a cabo la clasificación en el canal de flujo continuo se colocan reglías de una pulgada una sobre otra dependiendo de la cantidad de café que esté llegando a estas así mismo son separados los materiales livianos flotantes como las natas los granos vanos las bolitas y otro tipo de material en este sistema no se debe tocar ni paletear la masa de café cualquier hoyo o abultamiento que se realiza en el momento de realizar esta clasificación altera el flujo laminar provocando pequeñas turbulencias que repercute en una mala clasificación en esta clasificación una sola persona la realiza lo que hace completamente diferente al canal de correteo tradicional además por la forma que trabaja el agua utilizada es reciclable la primera agua de lavado se envía al sistema de tratamiento de aguas servidas pero la segunda agua que se usa en la clasificación se envía al decantador lo cual servirá para despulpar la siguiente partida cómo se realiza la clasificación del grano en el caño guatemalteco o correteo corto por sus características de funcionamiento continuo y tamaño reducido es buena opción para beneficios donde no es posible la construcción de canales largos de clasificación este caño consiste en un canal de acabado alisado de 40 centímetros de ancho con un largo de 5 a 8 metros y una pendiente del 1% en esta sección se distribuye y relaja la corriente de agua con café para permitir la precipitación del pergamino más denso en el sifón que está ubicado en la salida del canal es necesario provocar turbulencia en el fondo del sifón para hacer flotar pulpas y otros materiales que se hayan precipitado logrando así la separación de los materiales flotantes indeseables como las natas las pulpas y logran los negritos cuando no exista suficiente turbulencia en algunas fincas se colocan en la parte superior del sifón una regía de metal con una separación de 8 a 10 milímetros entre varillas según sea el tamaño del grano y la clasificación combinada del grano de café en qué consiste consiste en la utilización de un caño guatemalteco y un canal de clasificación de flujo continuo lo cual garantiza una excelente clasificación este tipo de clasificación se recomienda para beneficios que procesan mil o más quintales de café maduro por día con el propósito de agilizar las etapas de lavado clasificado y de obtener un café lavado de buena calidad libre de granos defectuosos con este sistema se pueden reducir los volúmenes de agua utilizados en el beneficio al establecer circuitos cerrados de recirculación el caño guatemalteco preclasifica y el canal termina de limpiar el café lavado en flujo continuo y 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